Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio de prevención y promoción realizado por Hospital Digital. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy conversaremos sobre la importancia de la donación de sangre a propósito del Día Mundial del Donante. Cierto, es un tema muy especial que se conmemora precisamente hoy día, 14 de junio. Justamente para hablar sobre este tema tan importante que es la donación de este tejido líquido para la salud pública, pues salva millones de vidas en todo el mundo. Nos acompaña esta tarde el tecnólogo médico Alejandro Jara, especialista en banco de sangre, quien tiene más de 15 años de experiencia en esta temática y de hace 10 años ya es el jefe del banco de sangre del Hospital de la Urgencia Pública. Buenas tardes Alejandro, gracias por acompañarnos el día de hoy y poder conversar, cierto, sobre este tema tan importante que justamente, como ya lo comentaba, se conmemora el día de hoy. Antes de comenzar con Alejandro, les recuerdo a todos los que se están conectando que el chat ya está disponible para que nos envíe sus preguntas y comentarios, los cuales se han respondido, cierto, por Alejandro al final de nuestra conversación. Ahora sí, Alejandro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en una edición más de Hablemos de Salud. Podré hablar, cierto, de la importancia que tiene la sangre y la donación, cierto, a propósito de la conmemoración de este día. Ahora sí, ahora sí, se escucha mejor. Bien, perfecto, buenas tardes. Buenas tardes, ya sí, son las 14. Así es. Alejandro, para partir este tema tan importante como ya lo mencionábamos al principio y saber, cierto, qué es principalmente la sangre y cuáles son sus principales componentes. Bueno, la sangre es un tejido, primero que todo, es un tejido que tiene múltiples componentes en su estructura. Es un tejido líquido, muy viscoso, que tiene elementos que son más bien líquidos y algunos otros elementos que son mucho más sólidos. Dentro de los elementos líquidos tenemos muchas proteínas, sales y agua, gran parte de agua. Ese elemento principalmente se llama plasma, ¿ya? El plasma, la sangre. Y los elementos que son mucho más sólidos, son principalmente compuestos, son elementos que son células y esas células principalmente son tres tipos distintos. Las células llamadas glóbulos rojos, ¿ya? O eritrocitos, en jerga un poco más técnica. Los glóbulos blancos y también tenemos algunos elementos que se llaman plaquetas, que son trocitos pequeños de células. Entonces, la sangre está compuesta principalmente por estos dos grandes grupos de elementos y uno es mucho más líquido, llamado plasma, y el otro son las células principalmente, llamados glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. La función de cada uno de estos elementos es muy diversa. Como saben, la sangre es un tejido que recorre todo nuestro cuerpo a través de nuestras arterias y venas y justamente este líquido recorre todo el cuerpo y va llevando distintos tipos de elementos según lo que necesite cada parte de nuestro cuerpo. Y es así como el plasma cumple funciones muy específicas en regular, en llevar algunos elementos como proteína a distintos lugares de nuestro cuerpo, transportar principalmente algunos elementos y las células, que son los elementos más sólidos de nuestra sangre, tienen principalmente tres grandes funciones. Los glóbulos rojos se encargan de llevar oxígeno, que es vital para nuestro cuerpo, ustedes saben lo importante que es el oxígeno para que nuestro organismo funcione bien. Y los glóbulos rojos, por lo tanto, se encargan de captar el oxígeno que nosotros respiramos por los pulmones, llevarlo a la sangre y transportarlo a cada célula que nuestro cuerpo necesita para poder llevar adelante sus procesos. El glóbulo rojo además se encarga de recoger también algunas sustancias que son de desecho, por ejemplo, el CO2. El CO2 lo recoge de los tejidos y lo lleva de vuelta por la sangre hasta los pulmones y nosotros lo eliminamos, eliminamos el CO2 a través de nuestra respiración. Entonces el glóbulo rojo cumple una función vital, que es oxigenar todos nuestros tejidos y sin esa función vital, nuestro cuerpo empieza a fallar. Por otro lado, el otro elemento celular o más sólido de nuestra sangre son los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos principalmente tienen la función de defendernos contra enfermedades que nos pueden atacar virus, microorganismos, bacterias, etcétera. Enfermedades infecciosas principalmente. Esa es la principal función que tienen los glóbulos blancos. Y finalmente, el otro elemento también muy relevante de la sangre son las plaquetas, que son trocitos de células, que como ladrillos, me gusta explicarlo así, se encargan de poder parar las hemorragias cuando nosotros hacemos un corte, alguna herida o hay algún traumatismo por algún accidente grande. Las plaquetas se van a encargar de parar la hemorragia, parar el sangrado y se van uniendo unas junto a otras cuando hay una hemorragia y van formando una especie de red o muro para que la sangre no siga saliendo por algún lugar donde nosotros no hayamos producido algún trauma. Entonces, la sangre cumple diversas funciones, las que les acabo de decir son algunas solamente, cumple muchas otras funciones más muy específicas y, por lo tanto, como tejido, es de vital importancia para que nuestro organismo funcione bien. Si pudiéramos hacer una comparación, yo diría que, así como las carreteras en nuestro país tan largo sirven para poder llevar alimentos, mercadería, hacer que nuestro país funcione, las carreteras son como nuestros vasos sanguíneos y la sangre son los camiones, los autos, las camionetas, las motos que se mueven por estos caminos y así hacen que el país funcione. Nuestro cuerpo es más o menos parecido a eso. Súper, muy gráfica la explicación, ¿cierto? Que nos lleva a imaginarnos cómo funciona este tejido vivo, como bien lo decías tú, dentro de nuestro cuerpo. Alejandro, siempre escuchamos hablar sobre los grupos sanguíneos, qué grupo seré yo, RH negativo, RH positivo, ¿cuáles son los principales grupos sanguíneos y cómo se diferencian entre sí? A ver, los grupos sanguíneos son muchos, tenemos cerca de 36 grupos sanguíneos distintos y dentro de cada grupo a la vez hay subgrupos o antígenos que son cerca de, hoy día han descubierto como 350 más o menos, son muchos. Estos grupos sanguíneos nos permiten diferenciar una sangre, la sangre de algunas personas, con la de otras, porque de estos 350 que les acabo de decir que se llaman antígenos, que son parte de los grupos sanguíneos, nosotros tenemos solo algunos y otras personas tienen otros. Entonces, la configuración de cada uno de estos grupos sanguíneos en las personas es distinta. Principalmente nosotros estudiamos los grupos sanguíneos que están en los glóbulos rojos, el elemento importantísimo que les acabo de decir. Están presentes en varias otras células más de nuestro cuerpo, pero principalmente nosotros las estudiamos en los glóbulos rojos, porque son las células que más se ocupan para transfundir o entregarle a algunos pacientes que necesitan. Entonces, las estudiamos en los glóbulos rojos que componen estos grupos sanguíneos. Las principales grupos sanguíneos que estudiamos son dos. El grupo llamado ABO y el grupo llamado RH o sistema RH. Quizás lo han escuchado hablar alguna vez. Cuando uno dice, tengo sangre ORH positivo o tengo sangre ARH negativo. Entonces, estos dos grandes grupos son los que nosotros estudiamos principalmente en el laboratorio, junto con otros más, pero estos son muy importantes. Y estos dos grupos sanguíneos están compuestos por antígenos, como les decía recién. Y estos antígenos, por ejemplo, en el caso del grupo ABO, están compuestos por un antígeno que se llama A, un antígeno que se llama B, y algunos glóbulos rojos tienen los dos. Tienen el antígeno A y el B en sus paredes. Y nosotros nos encargamos de identificarlos y así clasificar la sangre que tiene cada persona y decir qué grupo sanguíneo tiene. Por ejemplo, la persona que tiene el antígeno A en sus glóbulos rojos va a ser definida como grupo A. Los dos antígenos en su membrana de los glóbulos rojos van a ser definidos como grupo AB. Entonces, aquellos que no tienen ningún antígeno de estos que les acabo de convencer en su membrana, en su glóbulo rojo, no tienen ningún antígeno y a eso le decimos grupo O, o grupo 0 a veces se lo conoce. Por otro lado, el sistema RH, que es otro grupo importante que nosotros estudiamos, que es muy importante para las mamás cuando están embarazadas, por ejemplo, y que son RH negativo, está compuesto por varios antígenos, pero nosotros estudiamos uno en particular dentro del grupo de RH, que es el antígeno D. Cuando está presente ese antígeno, en el glóbulo rojo otra vez, ese antígeno, decimos que está presente, decimos RH D positivo. Cuando no se encuentra presente en el glóbulo rojo, decimos que es RH D negativo. Sí, ¿y para qué hacemos esto principalmente? ¿Cuál es el fin de poder clasificar los grupos sanguíneos, que son tan diversos y muchos? ¿Por qué son tan importantes? Porque, como yo les dije recién la palabra antígeno, cuando una persona no es compatible con el grupo sanguíneo de otra, y nosotros transfundimos a esa persona con un grupo que no es compatible, les podemos producir un daño muy grande. Entonces, es para poder estudiar la compatibilidad de la sangre de los donantes de sangre con la sangre de los pacientes que reciben justamente las donaciones y las bolsitas de sangre que nosotros transfundimos. Si no hiciéramos esa investigación y no logramos compatibilidad con la sangre, podríamos producir un daño muy grande y no un beneficio como buscamos hacerlo cuando transfundimos bolsas de componentes sanguíneos y transfusiones de sangre a los pacientes. Entonces, ¿es de vital importancia esto de los grupos sanguíneos? Sí. ¿Son muy diversos? Sí. Hay dos grandes grupos sanguíneos, el grupo ABO y el grupo RH. También es importante descartar. Nosotros generalmente nos identificamos con grupo A, RH negativo, B, RH negativo y así sucesivamente. Así es nuestra clasificación. Y gracias a eso podemos compatibilizar la sangre entre una persona y otra y ver qué grupo sanguíneo puede recibir y cuáles no. Y así no producir un daño cuando nosotros transfundimos glóbulos rojos, por ejemplo, que son de vital importancia para que los pacientes puedan transportar oxígeno por su cuerpo, como les decía recién. Perfecto, Alejandro. En este contexto, ¿cierto? Que tú nos comentas sobre la clasificación de la sangre y a propósito, ¿cierto? De la conmemoración del Día Mundial del Donante. ¿Por qué es tan importante la donación de sangre? ¿Y cuáles son los principales usos de este tejido vivo? Partamos por los usos. Creo que es muy importante destacar aquello. La sangre, como les decía recién, cumple varias funciones. Una de las funciones principales es llevar oxígeno al cuerpo para poder funcionar bien. Aquellas personas que no producen los elementos de la sangre en forma natural, tienen alguna falencia, alguna debilidad en la formación de aquellos elementos sanguíneos o aquellas personas que han perdido mucha sangre por alguna razón, necesitamos reponer aquella sangre en aquellas personas que están enfermas. Entonces, los principales usos de la sangre son reponer aquellos elementos que las personas necesitan en su sangre. Por ejemplo, glóbulos rojos. O, por ejemplo, plaquetas. Y los glóbulos rojos se utilizan principalmente en aquellas enfermedades que son... En aquellas enfermedades como anemias que tienen algunos pacientes. Cuando, por ejemplo, algún paciente tiene algún accidente de tránsito y tiene una hemorragia muy grande, necesitamos reponerle casi todos los elementos sanguíneos. En aquellos pacientes que tienen cáncer o tienen alguna leucemia, muchas veces solamente necesitamos reponer glóbulos rojos o plaquetas. Aquellas pacientes que son grandes quemados, por ejemplo, tienen mucha destrucción de sus glóbulos rojos. Y ahí nosotros... Es muy importante transfundirle glóbulos rojos también. Y así sucesivamente. Hay muchas utilidades de la sangre en pacientes que lo van necesitando. Algunos pacientes tienen enfermedades crónicas que están descompensadas. Por ejemplo, algunas enfermedades hepáticas descompensadas o algunas enfermedades en su intestino muchas veces que se descompensan. En aquellos pacientes igual es muy importante transfundirlos con algunos de los elementos que nosotros vamos obteniendo de la sangre. El proceso que nosotros hacemos cuando la sangre es obtenida de un donante es separarla de todos los elementos y al paciente solamente le transfundimos o le trasplantamos el elemento que necesita. Y la segunda pregunta, ¿por qué es tan importante...? Bueno, es importante obtenerla por esta razón. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó. ¿Por qué es importante la donación de sangre? Claramente es importante por lo que le acabo de decir. Pero por un factor irrelevante. La sangre no la podemos producir en un laboratorio. No se puede producir en forma artificial. Solamente, así como un corazón, un hígado o un riñón, la única forma de obtenerlo es a través de un donante que voluntariamente lo dona. Nosotros en vida podemos hacerlo todo el tiempo que queramos. Entonces, la sangre no se puede producir en forma artificial. Y si no tuviéramos donantes de sangre voluntarios, altruistas, que puedan hacer las donaciones, muchas de estas personas que yo les comento que tienen cánceres, niños con leucemia, grandes quemados o accidentes de tránsito que son muy traumáticos para los pacientes, no podrían vivir en muchos casos. Gracias. ¿Cómo hoy día es el proceso de donación de sangre en Chile? Y en particular, Alejandro, en el sistema público. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo se comporta la ciudadanía en general frente a la donación de sangre? Habremos cómo es, datos como macro. Bueno, en Chile no se dona toda la sangre que debiéramos donar, ¿ya? Nosotros debiéramos tener tasas de donación de sangre cercanas a 20. O sea, 20 donaciones de sangre por cada mil habitantes aproximadamente. O más que eso. Hoy día tenemos 17 aproximados. Nos falta una pequeña cuota para poder llegar a un nivel más o menos óptimo de donación en Chile. A medida que el país se va desarrollando, también cada vez vamos necesitando también más cantidad de donantes de sangre porque también el perfil epidemiológico del país y demográfico del país lo va requiriendo. Hoy día estamos al debe y necesitamos más donantes de sangre. Paralelamente a eso, hoy día en Chile la donación de sangre es una donación de sangre principalmente de reposición, que es una donación de sangre que realiza los familiares de los pacientes o amigos de los pacientes que ocupan sangre para reponer, ¿ya? Por eso se llama de reposición. Esa sangre que donan algunas de esas familiares y amigos de los pacientes generalmente se hacen en etapas como de mucho estrés porque son familiares que están un poco bajo la preocupación de tener que donar sangre para sus pacientes. Y no es la idea. La idea es que los donantes de sangre sean donantes altruistas repetidos. O sea, que principalmente las personas que van a donar sangre no tengan un vínculo específico con la persona que lo va a recibir y lo hagan por generar mera preocupación, por querer aportar a la salud pública del país, por ayudar, por empatizar con la comunidad. Y hoy día la gran mayoría de los donantes de sangre, un 67, 70% de los donantes de sangre, 63, perdón, 65% de los donantes de sangre son de reposición versus apenas un 37% de los donantes que son altruistas. La meta de Chile es tratar de llegar a un 100% de donantes altruistas y aumentar a 20 la cantidad de donantes por cada mil habitantes. Entonces debemos aumentar en cantidad y en cantidad de donantes altruistas. Esa es la realidad de Chile hoy día, estamos al debe, necesitamos más donantes de sangre y también indicarles que en el sistema público principalmente se dona el 80% de las donaciones de sangre del país se hacen en el sistema público y es ahí también donde se ocupa, principalmente en pacientes que están en el sistema público. En Chile, la organización del sistema para donar sangre está hecha a partir de casas de donación de sangre y centros de donación de sangre en distintos lugares del país, principalmente es un proceso que está súper centralizado y en estas casas de donación de sangre uno puede acudir en forma espontánea a donar los días que guste, hay algunos lugares que están abiertos incluso los días domingos, o bien, principalmente, y es la idea, así como cuando agendamos hora para ir a ver al doctor, nosotros podemos llamar por teléfono y también agendar hora para donar sangre. Y es así como en cada una de las regiones y en cada una de las ciudades hay lugares para donar sangre. Acá en Santiago Centro, en Santiago principalmente, en toda la región metropolitana, hay varios lugares para donar sangre. Uno de los principales es el centro de sangre, la casa de donantes que está en el centro de sangre metropolitano, que está en Avenida Vitacura y al frente del Mall Costanera Center, y también hay distintas casas de donación en distintos lugares de la región metropolitana. El proceso de donación es un proceso que dura aproximadamente 40 minutos, desde que uno ingresa al banco de sangre hasta que se va de alta. Es un proceso bastante sencillo y seguro para los donantes de sangre. Y una vez que una agenda hora llega al banco de sangre, le hacen una inscripción en un sistema informático, un registro. Luego de eso, el donante de sangre pasa a una evaluación para determinar que la donación de sangre va a ser un proceso seguro para él y también para el paciente que va a recibir esa sangre. Y esa evaluación la hace un profesional donde evalúa algunos signos y le hacen una serie de preguntas para poder determinar que el proceso es seguro. Una vez que está ok, una vez que el donante es aceptado para donar sangre, pasa a las etapas más finales donde se hace la extracción de la sangre, que es una, principalmente es una bolsa de 450 cc de sangre, que es completamente en volúmenes y completamente inocuco para el paciente, si es que ha pasado todas las etapas correspondientes. Y ese proceso de donación de extracción de sangre dura apenas 5 o 6 minutos, es lo más corto del proceso incluso, me debería decir. Y luego de eso, el donante reposa, descansa un rato, 5 o 10 minutos principalmente, y si está todo ok, con los controles que le hacemos previamente, el donante es dado de alto. Entonces es un proceso rápido, muy seguro para el donante de sangre, y en realidad las molestias o los malestares que se producen no son tan invasivos como algunas personas piensan. O sea, hay que ir sin miedo. Alejandro, ¿cuáles son los principales requisitos para ser donante? ¿Y quiénes pueden y no pueden ser donantes hoy día en Chile? ¡Guau! Hay muchos requisitos para donar sangre. Los requisitos principales son, o básicos, o bien generales, son que pueden donar sangre a personas que tienen más de 17 años y menos de 70. ¿Ya? En ese grupo etario, cualquier persona puede donar sangre. Deben llevar un documento de identidad, ya sea un pasaporte o un carnet de identidad, algo que identifique el root del paciente, del donante, perdón, y el root, el nombre de la mente y una fotografía que identifique a la persona. Un documento de identidad nacional o bien un pasaporte. Debe ser una persona que pese más de 50 kilos. Como les dije recién, la extracción de estos 450 cc de sangre debe ser inocuosa para el donante de sangre, y por lo tanto debe tener cierto peso. ¿Ya? De 50 kilos hacia arriba es completamente seguro, en base al peso. Paralelamente a eso, debe ser una persona sana. Contrario a lo que se piensa, las personas que tienen diabetes o hipertensión bien controladas pueden donar sangre, ¿ya? Junto con ello, ojalá, la persona que llegue a donar sangre tiene que estar, ojalá, sana en el sentido de que no tenga alguna enfermedad infecciosa, como algún resfrío, gripe, etc. Y hay como también muy importante, contrario a lo que muchas personas piensan, la donación de sangre se hace sin ayuno. O sea, pueden comer, pueden alimentarse de forma normal durante el día, e ir a donar sangre sin problemas. Bueno, hay muchos requisitos más que lo evalúa y lo determina el profesional que va a aceptar o no si es que puedes donar sangre en una casa de donación. Perfecto. Tú ya nos adelantabas, ¿cierto? Más o menos el proceso de la donación, del procedimiento de sí mismo, y de dónde acudir específicamente, para quienes, por ejemplo, están conectados hoy día, tú ya nos comentabas, ¿cierto?, que existen lugares específicos para ir a donar. Si nos puedes repetir, ¿dónde específicamente deben dirigirse, ¿cierto?, las personas que quieran ser donantes, como tú lo mencionabas, altruistas, no necesariamente, ¿cierto?, frente a la situación de una preocupación de Estado de Salud, de un familiar, sino que voluntariamente quiere ir a donar el día de hoy? Hoy día, hay muchos lugares a nivel nacional, acá en Santiago, perfectamente las personas pueden llamar, acá en la región metropolitana, pueden llamar a un número telefónico, y se agenda por teléfono la hora, que es al 225681560, en el caso de nosotros, en nuestro hospital, al 225681382, y al llamar a esos teléfonos, a uno le van a indicar los requisitos principales para donar, qué día podría hacerlo, en qué horario, y el lugar específico, con la dirección específica. Ojo, esta es una forma, y es la forma como más regular, para donar sangre, pero también el centro de sangre de Santiago, y otros más en regiones, hacen colectas de sangre en empresas, en algunos lugares públicos, a veces hay buses muy vistosos, en alguna esquina, donde se colocan a promocionar, y a la vez captar donantes de sangre, pero una forma muy segura de hacerlo, muy estable, muy regular de hacerlo, es agendando ahora, a través de la vía telefónica. Con los teléfonos que le di, ahí abarcamos gran parte, de la región metropolitana, en la página del Ministerio de Salud, si uno googlea, y pone, y coloca, y describe, lugares para donar sangre en Chile, te va a aparecer una página, y en esa página está publicado, en cada lugar de Chile, los lugares para, los recintos para donar, y junto a ellos, teléfonos a los cuales llamar. Entonces, si alguien quiere donar sangre en cualquier lugar del país, puede recurrir a esa página, y llamar al teléfono, agendar ahora, y así de fácil, lo podrá hacer, con mucha precisión, el día que guste. Perfecto. Alejandro, nos preguntan también, en los mensajes que nos han llegado, si la pandemia, afectó los procesos de donaciones, de sangre, y con ello, el stock, ¿cierto?, de las unidades que puedan tener, de reserva, en los establecimientos de salud. Guau, sí. La pandemia, nos restringió la movilidad, a todos, para hacer, cualquiera de las actividades rutinarias, que hacíamos. Una de las actividades, que era muy importante, de hacer, que era poner sangre, y moverse de tu casa, o de tu trabajo, donar, se vio muy limitada. Pero además, si le sumas otra variable más, que es, los hospitales, donde hay muchas casas de donación de sangre, o muchos centros para donar, que son hospitales, por ejemplo, en el caso de nosotros, albergaban a muchos pacientes, con enfermedades como COVID. Entonces, a los donantes, que son personas sanas, era muy difícil de convencerlos, para que fueran a donar sangre, a lugares como nuestro hospital, por ejemplo, porque, lógicamente, estaba al temor, de contagiarse. Entonces, el, el, el lograr suficiente cantidad de sangre, para todos los pacientes que teníamos, en, a nivel, en nuestros hospitales, principalmente, fue muy difícil durante la pandemia. Considerar que en un año normal, eh, en Chile recolectamos aproximadamente, trescientas cincuenta mil donaciones de sangre. Y creo que, durante la pandemia, año dos mil veintiuno, dos mil veinte, no pasamos de tener doscientas ochenta mil donaciones, a nivel, a nivel nacional. Eh, a nosotros igual, se nos vio afectada esa cantidad, y de tener siete mil donaciones al año, aproximadamente, pasamos a cinco mil quinientas, eh, bolsas de sangre anualmente. Entonces, hubo un porcentaje de disminución, de cerca de un treinta por ciento, de donantes de sangre. Y eso afectó mucho, eh, y quizás ustedes recuerdan, eh, el ministro, de aquella época, cuando estábamos en plena pandemia, hizo llamado, en forma periódica, a que nos acercáramos a donar sangre. Incluso había un pase de movilidad, que servía para poder donar sangre. Eh, entonces, sí nos afectó mucho, eh, y, eh, fue una gran dificultad. Eh, hoy día estamos volviendo a, a valores, a niveles normales, donación de sangre. Eh, y por lo tanto, eh, esperamos que eso se vaya revirtiendo a poco. Super. Eh, les recordamos a quienes se han integrado, ¿cierto?, a nuestra conexión, que estamos conversando con Alejandro Jara, tecnólogo médico, jefe del servicio, de urgencia pública, respecto a la importancia de concientizar la población sobre la adenuación de sangre. Alejandro, nos han llegado algunas preguntas a través del chat. Y nos preguntan, eh, ¿cómo se define a quién se destina la sangre? Que, yo voy a donar, por ejemplo, a un centro, eh, ¿cómo, cómo se define esta, esta, digamos, eh, la entrega de la sangre? Bueno, eh, como cualquier tejido, eh, que se trasplanta a un paciente, porque finalmente la sangre es eso, el donante de sangre pasa a ser anónimo frente a la donación. Si es que por ahí va el foco de la pregunta. Eh, el donante de sangre realiza su donación, y a esa donación, a esa bolsita de sangre, le asignamos un código, ¿ya? Y ese código va a un banco de sangre, por eso se llaman banco de sangre, donde se reúnen todas las bolsas clasificadas de acuerdo al grupo sanguíneo que tiene. O sea, se reúnen todas las bolsitas donadas por los donantes, propiamente tal con los donantes, y se le, se le asigna un código, y además se les clasifica de acuerdo a su grupo sanguíneo. O positivo, ARH negativo, etc. Eh, y queda en ese banco de sangre. Cuando, o, o una unidad de medicina transfusional también se puede llamar el lugar, donde queda almacenada. Eh, cuando un paciente la necesita, después, porque tuvo algún accidente, por ejemplo, o, un niño tiene un cáncer y necesita una transfusión de glóbulos rojos, se clasifica el grupo sanguíneo del niño, y se busca la unidad compatible para él. Y así se va asignando de acuerdo al requerimiento del paciente, y también se va asignando de acuerdo al grupo sanguíneo. Entonces, es un proceso, eh, que es muy trazable en el camino, pero que cada bolsita de sangre, eh, no sabemos finalmente, a qué paciente, a qué paciente va a llegar. El único que sabemos es el grupo, y el código, que le asignamos a esa bolsa. Esa es la forma de, de, de asignarse. Perfecto. Otra pregunta, sí, otra pregunta que nos llega, Alejandro, es, ¿cómo puedo saber, eh, mi grupo sanguíneo? ¿Cómo puede saber el grupo sanguíneo? El grupo sanguíneo, eh, primero que todo, hay que, hay que tomar una muestra, del, del, del donante, del donante, o de la persona que desea saber su grupo sanguíneo, y esa muestra de sangre, eh, se lleva a un laboratorio, y en el, en el laboratorio, identificamos, parte de estos, 350, antígenos que tiene cada, 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 cada persona, y, eh, se identifica, para poder, eh, saber tu grupo sanguíneo, necesitas una orden de un, de un, de un, de un médico que te pida el examen, o paralelamente, si es que tú vas a donar sangre, de forma voluntaria, altruista, a un, a una casa de donación de sangre, el grupo sanguíneo se puede, ahí mismo se va a identificar, y nosotros podemos entregarte, eh, el grupo sanguíneo que tienes, eh, y ahí, claramente van, van a poder tenerlo sin ningún problema. Perfecto. Otra pregunta que nos llega es, si me hice un tatuaje, ¿puedo donar sangre? Así es. Si tu tatuaje tiene una antigüedad mayor a seis meses, o un piercing, por ejemplo, sí puedes donar sangre. La donación de sangre, eh, eh, tiene tiempos de, eh, donde se difiere al donante, un tiempo, por algún tipo de, procedimiento que se haya hecho, o algún nivel de riesgo que pueda tener, pero, eh, la mayor parte de las veces, eh, los donantes pueden donar sangre. Solo, solo, de, de, de todos los donantes que llegan, alrededor del 75, 80% de las personas donan sangre. Hay algunos que son, eh, algunas personas que son diferidas en el tiempo, y más adelante lo pueden hacer. Entre ellos, por ejemplo, alguien que se hizo un tatuaje, o un piercing, eh, eh, por ejemplo, la semana pasada, debe esperar seis meses para poder donar sangre, pero sí lo puede hacer, en el futuro. Perfecto. Una pregunta, entonces, para quienes, cierto, se han hecho tatuajes recientemente, esperar seis meses para poder donar. Alejandro, algún breve mensaje que nos quieras dejar, eh, a quienes se han conectado, cierto, en la conmemoración de, este día del, del donante, eh, algún llamado, o alguna, o algo más que tú quieras agregar, eh, en relación a este tema, antes de ya estar terminando esta conversación contigo. Eh, sí. Como les decía en un comienzo, estamos con un, hay un desafío a nivel nacional, eh, y mundial también, eh, el acceso a los tratamientos con sangre, eh, están, eh, limitados, los países, un país como nosotros tiene un abastecimiento de sangre a nivel medio, y tenemos un desafío todavía grande por tener que cubrir esa brecha que nos queda de aquellas personas que todavía no reciben la sangre o sus tratamientos de terapia transfusional en forma oportuna. Eh, entonces, lo que debemos hacer es aumentar la cantidad de donantes de sangre, eh, es un proceso muy rápido y, y muy seguro, eh, y por lo tanto, el destinar un poco de tiempo para, para, para poder ayudar a todas estas personas que lo necesitan es muy relevante. Este año, la campaña, eh, mundial sobre donación de sangre al turista, está enfocada principalmente en sensibilizar y en reconocer a aquellas personas que donan sangre en forma muy regular. Eh, entonces estamos un poquito en esa línea, así que, eh, principalmente el llamado es a, eh, unirse a todas las personas que donan sangre en forma muy regular, y contribuir a esto que es, eh, un aporte a la salud pública del país. Finalmente, la salud pública no solamente lo hace el Estado, a través de distintas instituciones que tiene, sino que además, y en forma muy importante, cada ciudadano es, es, es un potencial, eh, colaborador con la salud pública del país. Así como lo hace, así como colaboramos cuando nos vacunamos y, y, y tratamos de controlar una enfermedad como el COVID, que lo vemos que hemos hecho muy bien en Chile, eh, si colaboramos entre todos y donamos sangre a las personas sanas para ayudar a aquellas personas que están enfermas, y aumentamos esta cantidad de donantes de sangre, y mejoramos esa calidad de la sangre que nosotros donamos, eh, vamos a estar contribuyendo a la salud pública del país finalmente. Y es, ¿qué más, eh, qué, qué, qué más relevante que aquello como ciudadanos? Así que, el llamado este año, eh, va un poco por esa línea, eh, actuar en forma muy comunitaria, y, eh, sensibilizar y promover la donación de sangre. Perfecto, Alejandro, llamamos entonces a colaborar, ¿cierto? Con la salud de nuestro país, que podemos hacerlo todos de forma altruista con la donación de sangre. Te agradecemos, Alejandro, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, y poder hablar sobre este tema súper importante, precisamente que se conmemora hoy. Así es que, gracias por acompañarnos, y gracias también a todas las personas que se conectaron hoy, y les comento que podrán acceder a la grabación de esta entrevista, hoy día con Alejandro, en los próximos días, en nuestro canal de YouTube, y también, cierto, acceder, eh, a todas nuestras redes sociales, para que nos sigan, y nos conozcan, y puedan, cierto, conocer los contenidos que también tenemos. Gracias nuevamente a Alejandro, y gracias a todos quienes se conectaron, y nos vemos en la próxima edición de Hablemos de Salud, próximo martes a las 14 horas. Que tengas que estar de Alejandro. Bueno, chau. Gracias, chau, chau. Chau.